Bueno, volvemos en este punto en directo al Tribunal Supremo, donde en apenas hora y media arranca ese juicio al procés. Javier Moedano, hola de nuevo. ¿Están ya ahí todos los acusados? ¿Qué tal? Buenos días. No, todavía no. Hemos visto llegar un fuego en policial, a los pocos minutos otro, pero todavía no están en su totalidad todos los líderes independentistas aquí. Como estaba previsto, han sido trasladados hasta los grabozos de la Audiencia Nacional y a los pocos minutos de que comience esa vista oral serán trasladados hasta el salón de plenos del alto tribunal. A esta hora, como ven, la expectación es máxima. Somos cientos los medios que estamos agolpados aquí frente al alto tribunal. Recordamos que somos más de 600 medios de comunicación acreditados. El juicio comienza a las 10 de la mañana. Gracias, Javier. Los del matinal nos vamos, les dejamos ahora con los desayunos, con ese juicio. El debate de presupuestos en esta mañana tan intensa en lo informativo. Gracias esta mañana.